Sí, sí, cuando tú me digas. Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos aquí en Detrás del Área y en esta ocasión tenemos una charla vía Zoom. Me da mucho gusto saludarlo a Raúl Pérez. Raúl, uno de los reyes de la crónica deportiva en México. ¿Cómo estás, Raúl? Hombre, ¿qué te tomas, querido Adrián? Gracias por la presentación. ¿Me podemos ir rey de Toluca? ¿Me te pego alguna cosa por el estilo? No, nada, nada, nada más. Uno más aquí en esta zona del Estado de México, en el Valle de Toluca. Perfecto. Un placer saludarte a ti. No, igualmente muchas gracias a ti. ¿Cómo te ha ido en estos tiempos, Raúl? Bueno, pues fíjate que a pesar de los momentos tan difíciles que pasamos todos con la pandemia y todo esto, bueno, pues las cosas se han ido acomodando, ¿no? Y en lo personal, pues ahí vamos, vamos bastante bien, listos ya para lo que venga, se acerca el Mundial. Estamos esperando, pues los planes ya para que nos digan exactamente qué y cómo, quiénes van, quiénes no van, qué vamos a hacer cada quien. Y en lo profesional, pues vamos bastante bien, pero sí, bueno, pues todos la sufrimos un poquito con este asunto de la pandemia, algunos menos, otros más, pero bueno, pues afortunadamente va pasando, ¿no? Fíjate que a raíz de la pandemia se entró en una dinámica distinta, porque ya es que en 2020, bueno, se suspendió el torneo, este, afortunadamente porque Monterrey estaba bien abajo, pero, pero después entró en una dinámica donde lo que se empezó a hacer por, quiero entender que primero por protección de ustedes, y obviamente por las restricciones que había en los estadios, empezaron a narrar mucho el estudio. Precisamente para evitar el contacto con la gente. Y ahorita que digamos que el proceso de la pandemia ya, digamos que ya, May, no, ya no es tanto el problema, de hecho ya hace unos días dijo ya el director de la OMS que ya estamos de salida de la pandemia, ahora sí, según esto, pero se sigue continuando con el modelo que traen ahorita, donde la mayor parte de las transmisiones se hacen en estudio y no en el estadio. ¿Tú cómo te sientes más a gusto? Digo, la pregunta es tonta, pero en realidad, ¿tú cómo te sientes más a gusto? ¿En el estudio o en el estadio? Es una buena pregunta, porque fíjate que sí, efectivamente, por efectos de esta terrible pandemia, pues empezamos a trabajar prácticamente todo desde el estudio. Algunos partidos ya con el paso del tiempo, cuando parecía que la pandemia iba para abajo, se empezaron a hacer en el estadio, sobre todo, no me acuerdo si en la liguilla pasada o en la anterior, pero luego sobrevino otra vez una fuerte ola de este COVID y otra vez nos mandaron a los estudios. Mira, al final de cuentas, al final de cuentas es muy importante la actitud y la concentración que tengas, ¿no? Si estás en el estudio, pues obviamente ves lo mismo que ve todo el público en la televisión. No tienes todo ese horizonte, pero pues es cuestión también un poquito de concentrarse, de meterse como si uno estuviera ahí y tratar de hacerlo como si uno estuviera ahí. Es más difícil, no te contagia el público, pierdes algunos aspectos, se nos han ido hasta goles, se nos han ido hasta goles, porque pues de repente el director de cámaras puso otra cosa y cayó un gol y no lo viste, y tú acá en el estudio no sabes si fue o no gol, pero bueno, pues tienes que adecuarte a lo que hay. Sin embargo, a tu pregunta, te contesto directamente, me gusta mucho más en los estadios, sí, por supuesto. Ahora, el hecho del traslado a los estadios, pues es más gatoso, ¿no? Sí. Por ejemplo, ir un miércoles por la noche, que juegue en América, al Estadio Azteca, es un verdadero problema llegar con el tráfico que hay en la Ciudad de México. Entonces, pues por ese lado es más fácil llegar al estudio a Televisa Chapultepec, porque llegas hasta en el metro, si así te lo propones. Entonces, unas por otras, pero ya en lo que es la transmisión en sí, la narración en sí, no hay comparación. Lo mejor es estar en los estadios, de eso, y personalmente, así lo pienso también, a mí me gustaría ya que regresáramos a los estadios, pero bueno, pues no son decisiones de uno, ¿no? Además, mira, como se han implementado nuevas tecnologías y nos damos cuenta, anteriormente, antes de la pandemia, obviamente había la transmisión que se hacía para una edición y la transmisión que se hacía para Televisa. Después, yo me acuerdo cuando empezó lo de TUDN, yo me acuerdo que te había comentado, porque empezaron a hacer una narración única, y les dejaban un espacio ahí como de 15 segundos, donde ustedes no tenían que decir nada, porque en Estados Unidos metían una mención y en México metían otra. Y eso como que los desbalanceaba a ustedes, por eso luego después volvieron otra vez a la crónica en Estados Unidos, la crónica en México, pero por ejemplo, en Estados Unidos está Enrique Bermúdez, está López Salido, está Paco Villa, el Panda también está. Y entonces, se ha hecho esa mezcla de repente en algunos juegos donde ustedes están en México y alguien que está en Miami también narra, y no hay los retrasos que había antes. Entonces, eso también como que de repente enriquece la transmisión. Y por otro lado, bueno, pues como cada quien tiene su transmisión, ahora sí que cada quien anuncia su producto, que el de la pomada, que el del golpe, el del teléfono celular, el que sea, ya con eso no se la complican, ¿verdad? Sí, la idea era esa, hacer una sola transmisión para los dos países, siendo que ahora con la fusión Televisa-Univisión, porque empezó nada más con Deportes, con lo de TUDN, el proyecto de TUDN era para Univisión Deportes y para Televisa Deportes, vino esa fusión y pues resultó bastante bien. Entonces, después ya decidieron, pues los que mandan, los del billuyo, unirse Televisa-Univisión completamente. Entonces, la idea era hacer una transmisión única para los dos países, pero es imposible. Es imposible por la comercialización, es muy diferente la de allá y la de acá, e incluso las normas, las leyes para hacer comercialización, son diferentes. Sí, sí. En cada país. Entonces, se determinó que se hiciera una para cada país y pues es lo más sano, ¿no? Al final de cuentas. Sí, y al final de cuentas, pues eso les permite que haya más trabajo para ustedes, porque pues realmente tienen que transmitir allá, tienen que transmitir acá, y luego en el caso tuyo, que si no estás con la Liga MX, también estás con la de expansión, y transmites para BIS, y transmites para TUDN, y transmites para aficionados. Y luego, por ejemplo, en el caso tuyo, que de repente te toca el juego de Toluca en domingo, y como quiera lo narras en estudio, porque después te sigues acción derechito, o sea, agarras parejo tú. Sí. Bueno, pues fíjate que se siente raro, porque hay partido en Toluca, y yo tengo que ir al estudio, a la Ciudad de México, a narrar el partido que me queda aquí a diez o quince minutos, ¿no? Pero bueno, pues así es, son situaciones que se fueron dando, de las que no tuvimos control, y de las que se tuvo que adecuar por la situación, y pues igual lo hacemos. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a los estadios, si yo narro el juego de Toluca, ya no hago acción, porque no puedo llegar, no me da tiempo. Entonces, este, por un lado, bueno, pues se sacan esos beneficios, la TUDN obtiene eso, de que, bueno, pues ya que está ahí, que se siga con acción, ¿no? Y así, se van manejando las cosas, al final de cuentas tienes que adaptarte a lo que hay, como hay, hacemos muchos partidos para Estados Unidos, hacemos, tenemos tantos partidos ahora para narrar, que este, sobre todo para lo que es VIX Estados Unidos, que a veces tenemos que narrar solos un partido completo. Sí. Y este, es algo pesado, también es un poco pesado para la audiencia, estar oyendo la misma voz siempre, durante todo un partido, pues no es lo mejor, ¿no? Creo yo, pero al final de cuentas no te queda otra, porque si no, no tienes para cubrir todo lo que se tiene que cubrir, por ejemplo, en estos días de Champions League y de Europa League, ¿no? Sí. O de Liga de Expansión. Entonces, bueno, pues aquí, este, para esto está uno, ¿no? Para lo que le pongan y, y este, adaptarse, adecuarse y hacerlo con, con mucho gusto. Eso, porque, pues, bueno, tú sabes, al final de cuentas, esto lo hacemos con muchísimo gusto, porque, pues, es fútbol y es lo que, lo que más nos apasiona, lo que más nos gusta. Así es, y como lo decías hace, hace algún rato, bueno, pues, ya se quita la cuestión de los traslados. Ya, por ejemplo, dices, pues, no puedo ir a Monterrey, porque, pues, de pasada íbamos al Cabrito, a la Cácero, ¿verdad? A las, a las, todo eso. O de repente irte a Guadalajara, irte ahí a las tortas ahogadas, alguna cosa así. Entonces, pues, ya, digo, tú por lo menos ahí en Toluca tienes a dónde ir, ¿verdad? Pero ya los demás, irte a otras partes, pues, no, ¿verdad? No, eso se extraña muchísimo, la verdad. Se extraña muchísimo esas, esos viajes a Monterrey eran épicos, ¿no? Sí. Era llegar temprano, ir a comer, ya ves que allá casi no hay buenos restaurantes. No, aquí no hay dónde. No, no hay dónde comer. Bien y a gusto y rico no hay, no, en Monterrey no hay. Entonces era un viaje maravilloso porque aparte lo que rodeaba al trabajo era simplemente extraordinario y con grandes compañeros, ¿no? Uno de mis grandes amigos de la vida es Doño Nelly de allá de Monterrey y es producto de esos viajes que hacíamos constantemente. Ahora el que viene para acá con frecuencia es él. Sí, sí, de hecho lo he estado viendo que ahora Toño está yendo, fíjense, aquí está el caso también así, o sea, en lugar de, al principio Toño narraba en el estudio aquí en Monterrey y narraba solo. Y ahora se está yendo a México a narrar los Juegos de Tigres. Sí, así es. Y los de la selección. Los de la selección. Incluso ayer yo vi que en el partido que ustedes estaban para aficionados, en el de Guadalajara Tigres, Toño estaba en el Canal 5, junto con Inge Bermúdez. Entonces ahí es donde, te digo, es la oportunidad que tienen todos de salir y de poder trabajar y de, pues, ahora sí que la gente tenga el gusto de ver a quién quiere ver en qué transmisión. Sí, sí, es correcto. Esa es la opción que hay cuando, cuando se transmite también por aficionados, ¿no? Que es otra transmisión porque además es otra comercialización. Sí, sí. Aunque sea en México, es otra comercialización también. Así es. Entonces, pues, bueno, la gente a veces se molesta un poco porque está comercializado aquí, está comercializado allá y a lo mejor se interrumpe un poco de repente, sobre todo en la narración, ¿no? En lo que es la imagen, pues, a veces se invade un poco, ¿no? Pero, pero las televisoras tienen que sobrevivir, tiene. ¿Quién paga? ¿Quién paga? Entonces, este, pues, se tiene que hacer así. Mira. Se tiene que hacer así, no hay algo. Algo que no viene, o sea, estoy acordándome. En el ochenta y nueve, cuando las transmisiones que se hacían para Inmedición, que venía el productor de Inmedición para acá, para Monterrey, llegaba con Roberto Chapa, que era el vicepresidente de Tigres, y le daba su chequecito por partido de derechos de televisión de siete mil quinientos pesos. Sí. Ahorita los derechos de televisión son una locura. Son una locura. Son una locura. Rayado simplemente el contrato que termina este año, eran veintitrés millones de dólares por temporada. Prácticamente un millón de dólares por juego. Hay que recuperar el dinero de alguna manera. Claro, las televisoras lo tienen que recuperar y hacer negocio, porque si no hacen negocio, pues, simplemente no le entran como cualquiera que hace negocio. La gente que nos ve y que nos oye, que es comerciante, sabe de lo que estamos hablando. Entonces, este, por muy pequeño o muy grande que sea tu negocio, tu comercio, lo que sea, sabes de lo que se está hablando. Si no te da, este, pues, no funciona ni lo cierras, termina cerrándolo. Entonces, pues, es parte, ¿no? Es parte de, y tenemos que convivir con eso. Ahora bien, iniciando la charla, decías, Raúl, que, bueno, ahora viene lo que viene para Qatar. Yo quiero pensar, digo, metiéndome en la cabeza de los directivos de TUDN, que a lo mejor van a ser el mismo esquema, porque en Qatar, según lo que he leído y lo que he visto, pues, no va a haber muchos traslados. Es un lugar donde, pues, es muy corto, o sea, todo está dentro de un radio de 30, 40 kilómetros. Los estadios, incluso estaba viendo, porque ahí me llegó de parte de FIFA, para acreditarte de prensa como medio, y ahí te ponían de que, por ejemplo, sí, ah, pues, hay tres juegos el mismo día, o cuatro juegos el mismo día, pero nada más puedes ir a dos como prensa. O sea, no te puedes meter a los cuatro, porque están tan cerca los estadios que si quieres te puedes meter a los cuatro, pero te dicen, no, nada más a dos. Ah, bueno, está así. Pero yo quiero pensar que a lo mejor vaya a haber alguna combinación otra vez de que algunos sean los que vayan para Qatar y algunos sean los que se queden aquí. Sobre todo considerando, si mal no recuerdo, que para Estados Unidos los derechos de televisión los tiene Telemundo, del mundial. Y entonces, la gente que está en Miami, pues, se vendría para acá para la transición para México, para TUDN, según lo que yo creo que así va a ser. Bueno, este, la verdad no tenemos todavía bien a bien qué es lo que se va a hacer, esa es la realidad, no nos han dicho, ya digamos que ahora con las fiestas patrias y con la fiesta mexicana que se va a hacer, se presenta un poco esto del mundial ante el público, pero todavía ya lo que es dentro del mundial, cómo vamos a narrar los partidos. Porque una cosa es los programas y el programa estelar que es la jugada en el mundial, y otra cosa ya es las narraciones de los partidos. Sí. Entonces, es ahí donde todavía están deliberando, ¿no? ¿Quién es? ¿Cuántos equipos? Y quién es, y todos se van a hacer de allá hasta donde tengo entendido. Todos los partidos que se van a transmitir se van a hacer desde los, por lo mismo, pues, si estás allá está fácil trasladarse de un partido a otro. Sí. Pero sí, este, con exactitud todavía no, no, no tenemos nosotros la. Todavía están realizando eso. Todavía están, no sé si ya lo tengan y no nos lo dicen porque están, digamos, detallando los últimos toques. Pero no nos han manifestado quiénes viajan y quiénes se quedan. Los que se quedan, de todos modos, tienen acá un trabajal. Sí. Y, este, no sé, en cuanto a narraciones, yo, lo que tengo entendido es que todo se hace en los estadios, allá, hasta donde yo sé. Bueno, entonces, pues, habrá que esperar cuál es la determinación de los jefes, pero, pues, ahí sí, como dicen, pues, donde manda, capitán. Bien, ya no se puede hacer nada. Raúl, por último, y hablando de lo que va en el torneo, ¿quién te gusta para que vaya quedando como campeón en esta apertura 2022? Fíjate que está, está bueno el torneo, me ha gustado, porque son varios los equipos, ahora no puedes hablar de que son el América y los dos regios. No, 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 hay varias opciones, ¿no? A mí me gusta mucho cómo juega el Pachuca. Sí. Sin embargo, tiene algunos altibajos, ¿no? De repente cae, no sé por qué, es un equipo súper intenso, muy completo, muy bien, tienen dominado su, su sistema y su manera de jugar, y de repente pierden partidos que no deberían de perder, pero yo veo fuerte al Pachuca, veo muy fuerte a la América, este, por supuesto que a los rayados, que tienen un plantel extraordinario, y ahí viene Tigres, ¿eh? Ahí viene Tigres que, que, este, cómo criticaron al Tuca Ferretti, pero Miguel Herrera como que se, como que le hizo un poco al Tuca. Sí. Y ahí se fue, ahí se fue, y ahora va a cerrar, y está cerrando con todo, y va a llegar a la liguilla en el mejor momento, y si Tigres llega en su mejor momento a la liguilla, imagínate lo que va a ser esa fase final del campeonato. Y aparte. Entonces, este, está Santos, que juega muy bien con Fentani, se ha encontrado la manera, Santos siempre ha sido competitivo, y bueno, si Toluca logra recuperar su manera con la que empezó, podría, podría pelear, pero si se mantiene como está, ya se ve muy difícil, porque en los últimos partidos se ha venido abajo, y no ha logrado levantarlo. Ya los demás, pues este, Chivas, por ejemplo, es un equipo de mucha garra, y de muchas, pero se me hace que le falta plantel, le falta plantel para, para estar, pero bueno, va a pelear, y, y si me preguntas por uno solo, está bien difícil, pero, eh, yo me iría, yo me iría por el, por el Pachuca, si mantiene su nivel de juego, si mantiene su nivel de juego, yo creo que el Pachuca lo puede ganar, pero habrá, habrá que esperar, porque el América, Tigres y Rayados, pues pueden decir otra cosa. Así es. Mi estimado Raúl, te quiero agradecer, como siempre, el que nos des unos minutos para detrás del área, está muy interesante la charla, como siempre, y algo más que desees agregar, porque ahora sí, este, pues es la primera vez que la hacemos así, en este, vía Zoom, y entonces hay manera de compartirla, y que la gente la pueda, nos, nos pueda ver a los dos. Claro que sí, no, pues nada, nada más, este, mandarles un saludo, un abrazo, a toda la afición, a toda la gente de, detrás del área, y este, pues estamos siempre al pendiente de lo que pasa por allá, este, con grandes amigos, como tú, como Toño, y, y la verdad, pues, cada vez que, que se requiera, aquí estamos con, con muchísimo gusto, y, y que sigan con ese, con esa pasión por sus equipos, que es una cosa extraordinaria, algo que no pasa en todo el país, esa pasión, esa entrega que tienen por sus equipos y por el fútbol, pues es algo, algo fuera de serie, la mejor afición del país, no hay ninguna duda, siempre lo he dicho, y lo seguiré diciendo, y bueno, pues estamos a las órdenes, Adrián, para lo que se ofrezca. Raúl Pérez, muchísimas gracias, gracias por atendernos. Un abrazo, nos vemos pronto.